La paciencia llegó a su fin. El profe Juan cargó su cruz en este segundo semestre de 2022. Los resultados no fueron los esperados para el hincha, ni mucho menos para las directivas. Su proceso duró ocho meses, 19 días, con 23 juegos ganados, 10 empatados, 17 perdidos, anotando 70 goles y recibiendo 51 para un rendimiento del 53%. El peso de esa cruz le costó varias caídas. En la primera fecha Patriotas lo venció por la misma diferencia y empezaba a secar el barrio en condición de visitar. Y asimismo en Bogotá fue la misma historia ante equidad. Y si todos creían que la llegada de Carlos Baca iba a mejorar el camino del timonel, con el goleador tampoco fue suficiente. Águilas Doradas tampoco se dio terreno. Y si fuera de casa no se daban las cosas, de local. El blanco blanco dio otro golpe al orgullo juniorista y lo venció en el Metropolitano. Cuando se creyó que vencer a Medellín en Liga y eliminar a Nacional en Copa iba a arreglar todo, el diablo se le apareció al tiburón y la fe poco a poco se iba desapareciendo para el timonel argentino. Y además el ciclón bananero en semifinales y en Liga hizo respetar la costa caribe y lo venció por partida doble. Impacto que nadie esperaba. Y la gota que hizo rebosar la paciencia de todos fue un empate amargo en casa ante Pereira. Y hasta ahí llegó todo. El adiós fue inminente y la llegada de un viejo conocido no se hizo esperar ni un solo segundo. Hay quienes dicen que las segundas partes nunca son buenas. Pues bien, para toda regla siempre existe una o varias excepciones. Y en este caso, si hubo un segundo capítulo, se abrió el espacio para un tercero. Un cuarto, un quinto y sin darnos cuenta llegamos al décimo de la saga. Titulada, Julio Comezaña y su idilio con el junior. La historia de Julio Avelino Comezaña López con el tiburón empezó en 1972 cuando se convirtió en un jugador del club. Y en esa etapa alcanzó a conquistar un título de Liga. Como si de un presagio se tratara para lo que sería su etapa como entrenador. La primera vez que Julio se sentó en el banquillo de junior fue en 1991. Ganó su primer título como entrenador en 1993 con el rojiblanco. Y 29 años después, el décimo ciclo es una realidad con tintes de récord mundial. Y un vínculo innegable entre el uruguayo y el equipo de sus amores. El que vivió un título como jugador y los cinco que tiene como timonet. Amor eterno o quien apaga el incendio. Llámenlo como quieran, pero es innegable la conexión entre las dos partes. 603 partidos dirigidos, más de 200 victorias y una historia a la que siempre le pondremos puntos suspensivos. En la era comezaña, continúa.